Del análisis que se puede hacer de este verano llegamos a la conclusión de que ha sido un verano de alguna manera significativamente extraño porque ha tenido dos periodos muy claramente definidos, uno relativamente fresco y un segundo en el mes de agosto en el cual las temperaturas fueron superiores a lo normal. En el mes de junio y julio, salvo Málaga, el resto de las provincias andaluzas tuvieron características con temperaturas por debajo de lo normal, siendo así que en Málaga por el contrario fue más cálido. El primero de agosto recibimos la llegada de una masa de aire cálida importante que nos trajo una ola de calor muy significativa, corta porque realmente solamente duró siete días pero con valores de temperaturas muy altos que dieron lugar a que la Agencia Estatal de Meteorología pusiera avisos de carácter rojo. En cuanto a las previsiones que tenemos al escenario más probable que se presenta para los meses próximos, para el otoño, podemos decir que se espera en principio que las temperaturas sean superiores a lo normal en el conjunto nacional, por supuesto también aquí en Andalucía, y en cuanto a las precipitaciones no hay una significación muy clara, los modelos no tienen una señal muy clara en cuanto a que pueda ser más o menos lluviosa. Si acudimos a los valores climatológicos como a los valores medios y más frecuentes, que se presentan más frecuentemente, veríamos que en conjunto resultarían satisfactorios. ¡Gracias!